Hey que onda amigos como están el día de hoy se enfrenta a las águilas de la américa en contra de la olimpia Amigos quiero que ahora mismo dejen su buen like si creen que las águilas de la américa vencerán a la olimpia Familia quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver el partido entre olimpia y américa totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que traeremos en directo el partido entre américa y olimpia Y sin más que agregar comencemos Regresa a la conca champions los octavos de final están en juego y este miércoles 7 de abril es el turno que la américa visite a la olimpia En honduras en el estadio nacional de Tegucigalpa Amigos este partido se disputará a las 9 pm hora del tiempo del centro de mexico y a las 8 pm hora de honduras Crack por un lado tenemos al equipo del américa las águilas hicieron el viaje con plantel casi completo La única baja amigos es la sensación del momento el goleador Henry Martin Quien aún no está al 100% y se reintegrará con las águilas hasta el fin del semana cuando se enfrenten al equipo de tigres Crack las águilas del américa llegan bastante bien este partido Llegan como segundo lugar en la tabla general de la liga MX Y buscarán aprovechar este buen momento para sacar el triunfo Por otra parte amigos tenemos al equipo de honduras El olimpia actualmente es líder de su liga Y buscará aprovechar su condición de local para sorprender a las águilas del américa y sacar el triunfo Y bueno amigos sin más que agregar el partido entre olimpia y américa Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports en México Y también en Honduras va por la señal de Fox Sports Y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México En Honduras dará inicio a las 8 pm Mientras que en Estados Unidos amigos se verá por la señal de Fox Sports Deportes Y también por la señal de tu DN Y dará inicio a las 7 pm hora de California O bien cracks si no cuentas con ninguno de estos canales No te me preocupes puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias!